¿Qué tal reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca unboxing muy cortito porque es solo de un Funko Pop Los demás paquetes ya lo sabemos en otro vídeo Porque tengo ahí 5 paquetes Y bueno, 5 paquetes y bolsa y... Y esto, esto es un pedido a Popinabox y puede ser Chase Así es, puede ser Chase, yo no tengo muchas pelatas puestas porque con los Chase tengo muy mala suerte Y además con Popinabox seguramente la caja venga reventada O no sea ni el Pop que he pedido Pero bueno, vamos a abrir este Pop, darle a like y suscribiros si creéis cuál es el que puede ser Y bueno, a ver si me toca Chase, yo no me va a tocar Chase Pero bueno, por lo menos lo admito, ¿no? Ya sé que no me va a tocar, pero easy, sí Empezamos con el unboxing de un Funko Pop exclusivo de Popinabox Mi primer Funko Pop exclusivo con la pegatina de Popinabox No me va a tocar Chase, pero vamos a darle la emoción, ¿no? Porque esto es un Pop que se agotó cuando salió en su momento Han hecho dos Redstocks, yo siempre me he quedado ahí a punto de comprarlo El último Redstocks se bugueó y no salía en la página, pero sí que estaba disponible Y bueno, a lo mejor ya sabéis cuál es Han vuelto a hacer el Redstocks ahora Salió el de Wanda exclusivo que está súper guay Y a ver, a ver ¿Me tocará el Chase? No Yo sé que no me va a tocar, ¿vale? Eso es que no me voy a hacer la esperanza Porque en sí es el Pop que quiero No es que quiera a ver si me toca el Chase Pues ya increíble, pero ya esto no pasa nada si no me toca Entonces vais a verlo vosotros primero Y estoy nervioso Creo que ya puede salir Ya he tenido oportunidad de conseguir Tres Chase Y no he conseguido ninguno Lo vais a ver vosotros, ¿vale? Yo no lo voy a ver Como esté a la vuelta A ver, voy a confirmar que esté Vale, no, está a la vuelta, mierda Vale, pues aquí estáis viendo el Pop ¿Será Chase? No Yo sé que no va a ser Chase Pero la esperanza es lo último que se pierde Aquí lo estáis viendo Una pegatina No es Chase Ahí está bien Sabía que no me iba a tocar el Chase Pero bueno La esperanza nunca se pierde Aquí tenemos el Pop De Venom Con alas, ¿vale? Exclusivo De Popinabox Mi primera pegatina de Popinabox Podría haber sido Chase, sí Pero yo ya sé que con los Chase Nunca me iba a tocar, ¿vale? O sea Popinabox Un youtuber Un youtuber Que casualidad que hace colaboración con Popinabox Y le tocaron dos Chase Qué casualidad Pero bueno, a ver, se entiende Si hace publicidad, pues normal Aquí tenemos este Pop De Venom Con alas, vale De Marvel Comics Exclusivo de Popinabox Salió ya hace casi un año Y vamos a abrirlo Porque a mí me moló bastante Y después de leer Matanza Absoluta Este es de los cómics de Venom De hecho Del evento De Rey de Negro Del de Matanza Absoluta Por ahí va De las grabas que están saliendo hoy en día Y es el número 749 De Marvel Aquí pertenece a esta tirada No sé por qué han puesto esta tirada Si salió una más reciente Pero bueno Y aquí se está viendo Y la verdad que es un Pop Súper chulo Y que el Chase está más chulo Pero como Popinabox No me cae bien Ni yo le caigo bien a ellos Pues ahí está La de quejas Que le habré enviado a Popinabox Tío Que ponen que un Pop está en stock Y lleva ya un mes Y no lo envían Ay Aquí tenemos a Venom Qué guapada, tío Qué guapada Miradle las alas Tiene un protector doble Vale, obviamente El blister Y mirad Qué guapo El Venom, tío Venom, vale Siendo Eddie Brock Con el simbionte Y es mi primer Pop de Venom Como tal Sí Porque los Pop que tengo Tengo Carnage Tengo Venom Pero corrupto Y este sería Venom Con las alas Que es súper extraño Y qué guapas las alas Mirad, por favor Fuá Es que Venom En los cómics Se ha chetado muchísimo Venom Pero como simbionte No como persona, vale Porque Venom En realidad es el simbionte Y bueno, pues ya podría Puede desplegar a las alas Todo esto gracias A la colmena Y todo eso Porque Venom Tiene su dios Que es Kunul Y una vez se conecta Cuanto más se conecta A la colmena Más poderoso es Y aquí lo tenemos volando En uno de los cómics Ya puede tener alas Y aquí está Muy guay el Pop Ahí está El dragón No es una araña Es un dragón Es Kunul No, es Kunul No, es el dragón El del Grendel Para los que no Estáis leyendo los cómics Seguramente estáis rayados Pero esto es un dragón Según Donny Cates Y bueno, ya está Por aquí arriba Está un poco sucio El Pop me flipa Ahí negro todo Las alas son un puntazo Y si hubiera sido Glow sin edad Pues sería mucho más increíble Porque el Chase es el mismo Pero Glow sin edad Lo estaréis viendo por aquí en pantalla Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya está Es un Pop guay Mi primer exclusivo De Pop in a Box Ahí lo estáis viendo Pegatina holográfica Y ya está No sé en cuánto está valorado En la página web de Funko Pero está chetaísimo Pero me estoy fijando ahora Que tiene un relipio guapísimo Las alas Cuidado que son endebles Y bueno Los ojos así Simbiontizados Simbiontizados Un poco extraño La boca abierta Y la lengua Toda la cara Venom Había un cómic No sé qué pasaba Pero parecía como Que era un perro Que era un perro Y iba chupando todo Y soltaba Gas así No gas no Soltaba un líquido verde Así como corrosivo Que sería radiación O algo así Pero mirad Está guay Hay otro Venom Que sí que tiene Esa radiación En la lengua Pero ese es exclusivo Del Marble Y está muy complicado Y ya está Muy guay este Pop De los mejores exclusivos De Pop in a Box Aunque ha salido el de Wanda Y ese está en el top 1 Pero este te podría decir Que está en el top 2 Porque está muy guay Muchos detalles Me lo he comprado tarde Pero aquí está Si os gusta El simbionte de Venom Este está muy guay Todavía está disponible Pone que está en reserva Pero a mí me lo enviaron En cuanto lo ponía Y uno que está en stock No me lo envían Hasta porque está en reserva Dar a like Suscribiros En el próximo vídeo Y recordad No hagáis nada estúpido Me la lleve conmigo No me ha tocado siéis